Tomate, jitomate, de todo se produce en Atlixco. Por eso si ven en esta mesa, todos los productos se están exhibiendo aquí de lo que en la región de Atlixco se produce. Quiero ahondar un poquito más. En Atlixco tiene 11 juntas auxiliares y las 11 juntas auxiliares son productivas en todos estos productos que ustedes ven, como es Santa Lucía-Cosamaluapan, Santo Domingo-Atollatenpan, la Trinidad de Pango, San Diego-Acapulco y Coyula. San Miguel Ayala también la produce. Un poquito deja de producir San Pedro Benito Juárez, San Jerónimo Caleras, pero en todos los demás se produce. También hay inspectorías donde son muy grandes también y se producen, donde es aquí el profesor Lorenzo que es de Almazán. Lo que es también Neja Tengo, también la produce. Tejaluca, San Félix Hidalgo, La Pancho Villa, Ixagüizla. Son comunidades de Atlixco que todos ellos la siembran. Y también en un distrito que tengo siete municipios que represento, lo que es San Juan de Anguizmanalco, pura flor, produce también las verduras. San Jerónimo Tecuanipas, Nealtical y Santa Isabel Cholula son productores también de todas estas hortalizas y la flor. Así es de que cuando ustedes vayan a Atlixco van a encontrar de todo y siempre, siempre todo fresco, del campo hacia el mercado. Por eso Atlixco es muy productivo. Realmente mucha gente lo visita y muchos comerciantes de diferentes estados van a comprar los días domingo, que es el mercado de flor. Pero a partir de la una de la tarde se empieza a ver de la verdura. Hablo del mercado de Santa Rita específicamente.